¿Qué? Bienvenidos a este su programa Escupir en el tiempo, un programa donde hacemos una revisión de grandes clásicos de la cinematografía, con la única característica de que deben ser películas que tengan más de ocho años. En este momento vamos a revisar clásico de clásico cabrones. Volver al futuro. Sí, señor. Volver al pinche futuro y para eso me acompañan gente. Que viajó al futuro. Que conoce el futuro. Viajeros en el tiempo. No, nos acompañan mi carnalito, mi amigo, mi socio, el señor Cojo Feliz. Hola. Un aplauso para él. Gracias. Otra cosa más juntos. Otra más. El señorito Daniel Sosa porque se nos dice, se nos informa que es tu película favorita. Es mi película favorita de todos los tiempos. Esta, Rap y Furioso, todas, Spiderman, todas, e incluso un sábado más de Petito Fernández y Tatiana. Eso. Verano de terror. No, no, no la he visto. Está buena. Se llama Vacaciones. Ah, sí. Pendejo. Y al amigazo Chema Solari que siempre es un placer tenerlo aquí porque sabe, sabe como pocos y sabemos que también te gusta muchísimo. Muchísimo. Volver a la película perfecta, ¿no? Sí. No lo sé, ahorita vamos, vamos a ver. Sí. Mérate. Bueno. Mérate, déjame. Es que como no es de futuro me adelanté, perdón. Ya sabés lo que iba a decir, ¿no? Regresemonos en el DeLorean. Sabía que dirías eso. Sabía que dirías eso. Hay una cosa sumamente interesante, sumamente interesante en en esta plática que yo no sabía y me enteré cuando lo invité. Ajá. Y dije, verga, esto está muy cabrón y muy interesante. Es que mi amigo de Cojo Feliz no la había visto nunca. No, ¿qué? ¿Qué pedo por? Pues tenía mejores cosas que hacer. ¿Cómo qué? Sobrevivir. Dice, en el IMSS no había tele. Conseguir de comer, ¿sabes? Trabajar desde los once. Esas cosas que tenía yo que hacer y no me dio tiempo. Pero se me hace muy interesante. Y muy único que no hayas tenido tiempo de volver a ver. La de volver al futuro, fíjate. Eso, no, no vienen con todo, ¿eh? ¿La viste hoy o estos días? Sí, la vi hoy y posiblemente en el futuro la volveré a ver. No vamos a parar, ¿eh? No vamos a parar los chistes todos. Maldita sea. Este, sí, la vi entre el fin de semana, pero para tenerla fresquecita y poder opinar. Bien. Qué bueno, qué bueno. Cinco mil está chillido. Si el perro escuchan chillidos es la cinco mil, porque hoy la vacunaron y anda sensible de, pues, donde le picaron. Bueno, no vayan a pensar que es Aido del Rory. Maltratando perros. Maltratando perros. Maltratando perros o maltratándose entre sí. Este. Este. O cinco mil maltratándolos. Y, cojito, me encantaría empezar con tu opinión. De entrada, quiero decir, si sabías. ¿De qué iban, no? No. No. ¿De qué? Ricky, Rick and Morty, Rick and Morty. No, pues, justo, güey. Dije, güey, se volvió la idea de Ricky Morty. Es que viajaron al futuro, vieron Ricky Morty y dijeron, vamos a regresarnos a los ochentas, y hagamos una película sobre estos güeyes. Dijeron, hagamos una película sobre los, la caricatura que le gusta al cojo. O sea, ¿pero lo sabías o de repente dijiste, hay un momento? Un momento, pero no, no, Marty Morty. Llegan viajando en el tiempo. No, sí, sí. O sea, de hecho, gracias a Volver al Futuro, tenemos Rick and Morty, que es de mis caricaturas favoritas. Este, sí, sí sabía, me gustó mucho. Creo que ya entendí por qué Rick tiene ese pelo como de loco. Lo que sí es que no pude dejar de ver al tío Lucas en el doc, güey. ¿En serio? En serio. Es que yo sí vi, o sea, particularmente vi muchas veces los Docs Adams, ¿no? Para sentir que mi familia era normal, como que decían, no, güey, por lo menos es... O sea, tú siempre ves a Itati Cantoral como mala. Sí, 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 justo. Entonces, veo al tío Lucas haciendo, vamos a prender la máquina. Entonces, este, no podía, no podía, no podía sacarlo del papel. Y entonces, man, daddy. O sea, ves a Thalía con Malú, me dices, ah, María Mercedes. A mí no me engañan. Estaría ahí con Tommy Motola, dice, ah, no, no, sí, le fue de bien. O sea, tú ves a Caar, si dices, no, hace el de clase cuatrocientos seis, ¿no? Te amó a mil por hora. Exactamente. Ok, 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 ok. Entonces. Ok. Pues igual, Marty Gareda siempre será Renata y así. Entonces, me pasa que no podía dejar de ver al tío Lucas con una peluca, así como si fuera un personaje más. Pero bien, bien, me entretuvo mucho. Creo que justamente lo que trata este contenido de que ver cómo envejeció, pues envejece muy bien porque se trata de viajar todavía más antes de la época en la que estaba. No sé si me explico. Entonces, está ambientada intencionalmente en 1955. Eso, eso lo hace que envejezca bien porque entras en el juego de que es un viaje en el tiempo. No sé si me explico. Sí, pero aparte hay algo muy interesante porque en el momento que se hace la mitad de los ochentas, estaba el revival de los cincuentas. Sí. En los ochentas, ¿no? Pues sí, incluso el presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan que en los cincuenta era actor de cine. Y en este valor de la familia nuclear que estaban revalorando en los ochenta, pero era del lado de la tecnología y por eso. Pero incluso la música y la moda estaban muy centradas en esos años, ¿no? O sea, Madonna reinterpretando Los Diamantes, son los mejores amigas de las chicas. Sí, todo el rock and roll estaba todo. Todo el rock and roll. O sea, estaba oliendo mucho, ¿no? O sea, a lo mejor no era Chuck Berry, era Robert Palmer, este... Pues de hecho el soundtrack de estos güeyes también, ¿no? En Volver a la Futura tiene mucha influencia de Jerry Lee Lewis y todos estos güeyes. De Jerry Lee Lewis, obviamente. Está la referencia a Chuck Berry, que es de las que a mí más risa me da. A mí también, qué chistazo. Cuando el prima de la vaca le dice, güey, ¿te acuerdas del sonido que estabas buscando? Que hoy en día se consideraría que es racista porque el rock and roll están aludiando que lo creó un hombre blanco en vez de un hombre negro. Ah, bueno, pero también puede ser incluyente porque puede ser que el low inventó un hombre con Parkinson. Exactamente. Así de ahí. O sea, ¿cuántos hombres con Parkinson nos han dado algo a la humanidad? No. Qué tonero creo que no han inventado las maracas. ¿Qué tonero que sí? Inventó las maracas con Parkinson, así como... ¿Tú deberías hacer un salero, no? No, pero ya el salero, oigan, ya escucharon lo que está haciendo Marta. ¿Qué tonero si un hombre con Parkinson inventó la chaqueta? A ver qué... ¡Ey, ey, ey! Voy a mirar. ¡Esto está bien! Esto está muy lindo. Ok, bueno, este... Pero bueno, sí, lo que decías, o sea, de repente... Ahora, yo quiero empezar por ahí. Sí. Porque aquí ya empezaron a decir que es la película perfecta y el señor es... No, pero no te putes, o sea, es para platicar, güey. Para empezar no me toques. Por ahí empezamos. La empezaste a ver el domingo. Sí. Ayer. Sí. Y me dijiste, ya vi media hora y me quedé dormido. Pero porque... Espera, carana. Estoy muy cansadito. Espérame. Te voy a decir una cosa, yo te voy a apoyar. A mí me parece que los primeros 20 minutos están muy de hueva. Pero ahí te va, yo te voy a decir por qué están de hueva. Yo te voy a decir que eres un pendejo, güey. Ya. Ya. Ya, bueno, la siguiente película es la siguiente semana, duro de matar. A ver. Mira, yo creo que es la cosa que hace maravillosa esta película, es que toda la primera parte, los primeros 20 minutos, la primera minuto, está poniendo set-ups, set-ups, set-ups. De un montón de cosas que van a explotar de manera... Pero se nota un chingo, cabrón. Pero está chico. Y no avanza. Y no avanza. Ay, paciencia. No, paciencia la del doctor que pongo. Ciencia de calidad. Se disparó 30 años. No, hombre. Paciencia. Güey, pero es que justo eso no me gusta, porque si tú ves otras películas de viajes en el tiempo, no se nota el surcido. Es una película muy tramposa, sí. Porque tiene un montón de estos relojes de tiempo que van, toda la película de reloj, ti, 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 ti. Entonces, de repente, pues sí, o sea, si tú, por lo que eres un guionista, pues te das cuenta que tiene estas trampitas hechas, que está todo hecho a la perfección. Es que una cosa es meter dos, tres trampitas y otra cosa es, güey. Toda la película está llena. Bueno, pero es que, espérate, que le diga, ay, no, sí, como cuando conocí a tu papá, me atropellaron aquí afuera y dices, a ver, ok, te paso una, pero ya de repente hay muchos que, oh, sí, me acuerdo de ese día, este... Así hablaba, o sea, era el perro Bermúdez. Así hablaba el otro día. Pero hay unos de esos, pero también hay uno que es muy brillante, porque, por ejemplo, originalmente el centro comercial se llamaba Two Pine Mall, ¿no? Sí, Two Pine Mall y eso es, sí. Porque eran dos árboles. En una escena se va a echar el coche para atrás y tumba uno de los árboles y cuando regresa al futuro, es una escena de un segundo. Y de hecho es porque viaja al pasado y llega a donde estaba ese centro comercial que antes era una granja. Entonces, cuando llega, pum, se vuela el pinche el pelpino y ya cuando se hace el siguiente futuro, pues ya no está eso porque se lo voló en la granja del DeLorean. Pero a ver, ahorita que dices que como guionista, ¿tú te das cuenta de las trampas? Sí. A ver, estamos hablando con el rey de los callbacks de, ah, mira, veíte, pecho. O sea, pero vale, no, ¿cómo que es una trampa? ¿A qué se refiere? Eso es tramposo. Yo no quiero que sea tramposo, yo solamente creo que se nota el surcido. Sí, se nota mucho. Se nota mucho de referencia. Pero ya que la viste, la primera vez que la ves, no. Eso sí, eso es un buen punto. Sí, la primera vez dices, o sea, solo son cosas subsecuentes. Hoy, ese reloj tiene 30 años, salven al reloj, salven al reloj. O sea, ¿no te pones a pensar que va a servir el reloj cuando viaja al pasado? Ahora, yo cuando la vi en el de un guionista, lo único que fue en mi cabeza fue, estuvo bien chingona, güey. Fue lo único que llegó en mi cabeza. Creo que sí, o sea, después está muy bien armada. Si te aguantas los primeros 20 minutos de set-ups, como tú le llamas, de esta información que te tienen que estar pasando. A ver, ¿esto va a servir luego, güey? Pero no está tramposa y no está así como que te lo explican, ¿no? O sea, está bonito, está legal. Yo no siento que la información te la den de manera orgánica. O sea, si de repente siento así de, oh, a lo mejor este día, ¿por qué ese día me caí en el baño? Fue el día que pensé que... Hay unos que sí, por ejemplo, cuando le da lo del reloj, de que salvemos al reloj, entonces, pues, eso está bien chingón. Sí. Y sí está bien hecho. No, no, no está como... El otro sí lo entiendo de que, oh, sí, el día que me caí y era bla, 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 sí está muy... Creo que tiene más buenas que malas, ¿eh? O sea, más buenas referencias a esas trampitas que malas. O sea, lo del baño en el que se cayó específico, sí se pasó de verdad. La verdad, Robert Zemeckis y todos se pasaron de verga en esa... ¿Los del baño? Sí, que dice el doc, es que inventé la máquina del tiempo cuando una vez me estaba cayendo. Y le dice, yo no sé por qué tienes ese moretón. Ajá. Porque te caíste. O sea, ni una novia tóxica saca esas cosas, ¿no? No se acuerdo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, sí estuvo de más. Después creo que está perfectamente hermano. Bueno, o sea, después de el minuto 30, la película corre. Sí. No, no, ahora sí que como relojito. Como relojito. Por eso es un programa, ¿eh? Ya sabe. Sí, o sea, la verdad se te ven chingas, güey. O sea, de las tres, es por mucho. No, y las otras dos no tienen comparación con la primera. Las dos me gustan mucho, pero por la idea del futuro que tiene en ese momento. No tanto porque la película se llama, güey, está verguísima, ¿no? Ahora, podemos... Pero va decayendo. O sea, si hubieran hecho una cuarta, no, mames. O sea, cada vez iban yendo más a la verga. Sí. Ahora, podemos hablar de que nadie notó, o todo un cito pendejo, que hablaba de que un güey iba a besar a su mamá. No, sí se besan. O sea... No, de hecho se besan, sí. Spoiler alert. Eso, bueno, yo que estoy un poco... ¿Enamorado de mi madre? ¿Enamorado de mi madre? Según Freud, o sea, no lo pienso. No, eso es Freud. Freud lo piensa. ¿Tú no estás enamorado de tu madre? Pues, o sea, no de mi madre, pero estoy seguro que muchas de las cosas que busco en una pareja están basadas en lo que tiene mi madre. Pero eso es demasiado. Eso sí es como... O sea, Freud así de güey, ¿qué quiero aprender? Creo que... A ver, otra cosa que quiero plantear. Estamos... Sí es una película de vida que sea en el tiempo, pero creo que de repente se decanta más por una comedia, ¿no? Estamos viendo... Es más una comedia que una ciencia ficción. Y de hecho, los momentos de comedia más chingones son estos donde la mamá se está intentando dar a su hijo. A Calvin Klein, ¿no? Aparte, el chiste es bueno. No mames, Calvin, me encanta. Tus calzones. Sí, es que tus calzones dicen Calvin Klein. Eso me encanta. Pero de lo que menos me gusta son las aproximaciones de comedia física, güey. ¿No te gusta nada? A ver. Me da escozorgo toda la comedia física. ¿Qué escena, por ejemplo, particularmente? Cada rato se está cayendo... Michael J. Fox. Michael J. Fox. Y también tenía Parkinson Eos. Salos por eso. Es así como, ay, metenle esa comida porque Biden se nos volvió a caer. Sí, de repente hay mucha comedia física y estas cuestiones que eran muy de los ochentas de, ay, ve cómo voy en mi patineta y me agarro de los coches. Es como de... ¿No te gusta eso? No, pero, o sea, no se sale de lo establecido. O sea, no rompe el límite, ya sabes, el... ¿Cómo se llama el acuerdo? ¿El consenso? ¿Cómo se llama en... La... ¿Lógica? No, no. Esa es... Se me fue el... Ajá, bueno, pero no rompe ese espacio que dice, bueno, vamos a jugar de aquí para acá. Y tú dices... La convención. La convención. O sea, dices, la convención es viaja en el tiempo y este güey, pues, de por sí andaba en patineta en el ochino. Así ha sentido con el personaje también, güey. O sea, siento que Mario Flight sí era un güey que si había un coche, se agarraba de él para avanzar. No creo que sea algo como que de repente Mario Flight sabe karate. Sí, digo, pero de repente es sumamente inverosímil. O sea, esta cuestión de la patineta que hace con el carrito del niño, sí es así como de... Bueno, pero también tienes que entender que Robert Zemeckis es alumno de Steven Spielberg. Y se quería lucir en... Porque sí están bien chingonas, tanto las escenas del baile como de las patinetas están... La secuencia del reloj y el rayo está... O sea, es una clase de cine y edición, pues. La música, los encuadres, todo, la secuencia es fabulosa. Y sabes dónde están los personajes en cada momento de esa escena, sabes dónde están los personajes, todo se encuentra chingón. Todo eso está súper pulcra, porque de repente cuando estás haciendo escenas trepidantes, de repente tus incers te pueden cortar un poquito el ritmo, lo de Robert Zemeckis es una entrega increíble. Pásale, Rory, para dejarle aquí unos cafecitos a la banda. ¡Eh, Rory! ¡Eh, Rory! ¡Eh, Rory! ¡Eh, Rory! Eso también. Son tocallos, ¿no? Gracias. Gracias, Daniel. Oye, pero algo que no envejeció bien, por ejemplo, es la escena de una violación. Y mi tía tampoco, ¿eh? ¿Tú tías? Sí, ya. Pero la violación, la parte en la que tiene que hacerse hombrecito el padre de McFly. Sí, McFly. Entonces, están en el coche, el bully, ya sabes, pero pasándose con la mamá, güey. Sí. O sea, sí estaba sucediendo una violación. Pero, pero ten en cuenta que, o sea… Antes se podía, ¿no? No, 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 no. ¡Era 1955! Eran otros derechos. Pero, pero… No estaba el Me Too, güey, o sea… Sí, o sea… Pero apelan… Maltaban 60 años. Pero apelan a la realidad, güey, o sea… Maltaban 60 años, pero el Me Too. Ya la verdad. Sí, yo la vi y dije, güey, eso no lo podrías poner ahorita… Bueno, o sea, sí, pero no, sí, pero no. Ya sabes, sí sería como censurar esa parte, porque, güey… Pero estás hablando de algo que… o sea, que no puede ser… o sea… No porque esté mal quiere decir que no pase. Sí. O sea, está mal, no se debe de hacer, pero pasa, ¿sabes? Es como si te digo, oye, pásate, Pito, y te asaltan, ¿no? O sea, no puedes decir que no va a pasar porque está mal que asalten. Oye, pero nunca lo había pensado, es cierto. ¿Quién querría ser amigo del vato que te quiso violar? No, porque está ahí con la familia, ¿no? ¡Ah, sí! Oye, al final termina trabajando, ¿no? ¡Ah, bien violador! Limpia bien la noche. Ey, no violes a mi esposa, ¿prende está la lección? Sigue limpiando. Sí, no, exacto. No, no, pero aparte, en la primera versión del mundo… o este, ¿cómo le llamo? La versión… Pues sí, es que son líneas de tiempo. La de Danieva, la primera versión del mundo. Sí, la primera versión, la chida, antes del diluvio. En la pagea, ¿no? No, no, es que el amigo este violador es el jefe del… El jefe… Es el jefe del papá. Sí, así es. Es el jefe del papá. Hasta que Marty… Pero también… Y ya había intentado manosear a la… No, sí la manosea. Sí la manosea. Sí, la manosea. Sí, en la primera parte entran y le agarran algo así a los reyes. Cuando están en el desayunador… Ah, en la primera parte… En el comedor. Oye, mamita… Y pues sí dice, no… O sea, sí el güey… O sea, sí estaba grandote, pero también… O sea, sí estaba muy grandote, güey. Ahora, creo… A mí… Es que a mí, de repente, creo que… De repente el tono está muy forzado, pero aguanta. O sea, como que te dices, voy a aguantar este tono tan forzado porque sí está divertido. Pero, por ejemplo, que la mamá… Luego, luego se despierta… O sea, se despierta Marty McFly. Y… Ya la mamá está así de… Ay, ¿me puedo sentar aquí? Ay, es que te quité los pantalones. Oye, pues… Ay, qué… Sí estaba guapo. O sea… Hashtag me tú también. O sea, eso. Oigan, intentó violar a mi mamá. O sea, sí… O sea, el güey… O sea, el maquídate… Es que mamá no viste a su hijo en calzones. Qué raro para el güey, ¿no? O sea… ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué? Que de repente estás en otro tiempo y tu mamá ya te encuele… Tu mamá te dice… ¡Ay, tío! ¿Tío? Bueno, no… A ver, ¿cómo es mi mamá y yo soy su tío? Por el nombre de los calzones… ¡Ay, chivas! ¿No? Oye… 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 Oye, rimbros… Oye… 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 Eso sí lo que quería poner sobre la mesa, ¿ustedes creen… Esta pregunta está medio extraña, pero ¿ustedes creen que serían atractivos para sus madres en la juventud? O sea, tu mamá no se conoce… hablan de esas dos… prospectos Pues porque eso pasa en la película, güey, a ver, imagínate que eres tú, Daniel Sacensá… Yo no puedo, digo, para mi mamá ni de hijo, o sea, imagínate. Ni de bebé, de hijo y de mamá, bueno, me voy a quedar. Por más que el de bebé así miraba. Mira madre, no te vayas. Se fue tu jefecita, sí. Te veía como un pendejo. O sea, yo me parezco a mi papá, yo creo que, o sea. ¿A tu papá ya? A mi papá ya. Yo me parezco a mi papá ya. Tú también te pareces mucho a tu papá, güey. Seguro que sí funcionaría. No, pero, aparte yo era muy atractivo cuando era más jovencito. ¿Tú? Sí, no, aunque no lo creas. No, no lo creo. A lo mejor te mejoras. A los veinticinco, digamos, tú. No, pues, no, como a la edad de Marty McFly. Diecinueve. Sí, como quince. Bueno, el personaje sí, el personaje tendría como quince. No, como diecisiete, dieciocho. Sí, está en la prepa. Está en high school, por eso. Pues, a lo mejor ya tenía dieciocho, diecisiete. No, pero, pues, está. No le prestan el coche. Tenía que tener dieciocho porque la mamá lo besó y se mete en un pedo. Sí. Sí. Pues, no puedes vencer a tu hijo para después de los dieciocho. Sí, o sea, hasta los dos años y luego ya de ahí hasta después de los dieciocho. Ok, ok. Una cosa que a mí no me gusta, que ahorita tú dijiste que este Crispin Glover lo hace increíble. Ese personaje a mí me desespera muchísimo. A mí se me hace de una energía. Ay, no, es que a mí se me hace una comedia muy básica. No, pero, o sea, sí, pero al contrario, güey, creo que este güey lo logra mantener en el punto exacto en el que no se ve que está súper forzado. Y no te caga. Y no te caga, güey. Dices, sí, así es un güey de la verga, güey, inseguro y qué nerviosito, pero es el personaje, güey. Para mí es el Jar Jar Binks de... No. No, es que de verdad, yo no puedo. Es que ese tipo de comedia a mí me da escozor, güey. Así, uy. Con razón nunca he ido a mis shows, hijo de su chingada madre. Sí, güey. Daniel, güey, estuvo genial. Yo quiero ser ese güey. Yo quiero ser ese güey. Cuando dices, a mí, a 20 pesos, no le dijiste. Ah, mira, te escribí un poema. La densidad. La densidad. La densidad. Destiny. Destiny. Y saca un papelito, güey. ¿Eso verga es terror usted? Diálogos como el de... ¿Hay alguien ahí, McClane? O sea, no mames. O sea, ese tipo de cosas me termina... Ok, pero estás hablando que era una película que está en los cincuenta. Si era la comedia de los cincuenta, si eran los tres chiflados, así era, este... Abbot y Costello. Si tenía que estar con esa vibra cincuentera, ochentera. No lo sé. O sea, sí está... A mí tampoco me late el McClane, pero creo que está crucificado, ¿no? Sí. O sea, al final funciona. A mí me parece que está forzadón y de repente es como de... Pero todo el mundo se acuerda. ¿Neta? ¿Quién de tu edad? Neta no se sabe, este... ¿Hay alguien en casa, McClane? No. Y en español y en inglés, güey. Yo creo que se la sabe más la gente en México, en español. Que eso está cabrón, güey. Que eso está cabrón, güey. Que es una película que te va a pensar los diálogos en español y en inglés, güey. Hay muchos películas que pasan a la estela sabiéndote el diálogo solo en español. O solo en inglés. Y aquí, güey, identificas cualquier línea cabrón. Por ejemplo, los diálogos de Amores Perros, solo en español. No es uno en inglés. Sí. ¿Estamos listos? Ok. Rey León, por ejemplo, o sea, todas las de Disney, todas fueron en español. Yo no me las sé en inglés. ¿Hay en inglés? ¿Y los leones no nada más hablan español? No, güey. ¿No hablan de los? Sí, güey. O sea, todas las... Hakuna Matata y eso, escuchas la canción en inglés y... Ay, qué... Ay, me... ¿Sabes que el Rey León, en León, Guanajuato casi no tuvo espectadores? Y decía, chinga. Ah, chinga. ¿Por qué este es el Rey León? No, no, no. Y en Nuevo León más, ¿no? Y en Nuevo León así. Tú seas el rey, pero nosotros somos nuevos. Oye, pues, es un plagio de Kimba, ¿no? Algo así, ¿no? El Rey León. Sí. Ah, sí, el león blanco ese, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Este, a mí... Ahora, la chica, híjole, de repente se ve muy bonita, pero cuando ya, los dos, cuando actúan de señores... ¿La mamá? La mamá y el Crispin Glover. Está Lorraine. Ajá. Esta cosa más, Lea Thompson, ¿no? Lea Thompson. Lea Thompson. Este, a mí la verdad, yo cuando los veo actuar de adultos... Es un maquillaje muy malo. No, pero deja de eso. Es que, ayúdate con la actuación, cabrón. ¿Sabes qué? Creo que estaba maquillada y subía de una edad, pero actuaba como si tuviera mucho más, ¿no? A mi hijo Martí. No, no, no. Es terrible. Es terrible. La actuación de los dos como adultos es terrible, te juro que a mí me da escozor, decía. Oye, porque a lo mejor sí tienes que checarte porque muchas cosas te dan escozor. Sí, ¿no? Así de, wey, estoy sentado y me da escozor. ¿No serán las ruedas? Me da escozor en la entrepierna, ¿no? Entonces, estoy sentado en la hora feliz y me da escozor. Así de, ah, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Porque aquí del lado, aquí donde está el moreno me da escozor. ¿Qué está pasando, wey? ¿Cuándo fue la primera vez que viste Volver al futuro? ¿Cómo entró en tu vida? O sea, a mí. Yo estaba, híjole, no sé, wey. Tenía como diez años, wey, que la vi creo que en Canal 5. Seguro sí. Y no podía creer porque mi mamá eran los coches y de repente vi un coche que se volaba y dije, ¿cómo que mi coche está volando, wey? Y de repente. O sea, viste el final, ¿no? No, wey. Viste la tele en el final. Vi que se vio el coche, dije, no, la quiero ver. Entonces, la busqué, la compré en Pirata. Porque era pobre. Ay, hasta te costó trabajo. Ya lo sacó, wey. Pero poco, poco, poco. No, yo siempre buscábamos películas gozadas y entonces dije, yo quiero ver esto. La puse y cuando vi toda la historia fue como, no mames, qué chingón poder viajar en el tiempo. Y me gustaba mucho imaginarme, yo, ¿a dónde viajaría? Y te lo juro que yo me acostaba y me dormía y decía, para la recituría, me imagino el tiempo, ¿a dónde viajaría, wey? ¿Y a dónde viajaría? Pues pensaba pura pendeja de, no, me viajaría a sexto, para decirle a Maricruz, chinga tu madre, Maricruz, nunca me gustaba. Sí, me sacaba así, pero me gustaba mucho, wey. ¿Regresaste para decirle, nunca me gustaste? Sí, porque... Ah, nunca me gustaste, Maricruz. Eres horrenda de grande. Ahora, ¿sabes? Parecés tú y un... Yo me hago un chino de viajes, wey. Es mi coche. Yo hago lo que yo quiera con mi viajes. ¿A poco tú me dices? A ver, es mi sueño, pendejo. ¿A poco tú me dices? A ver, es que regresate para decir, nunca me gustaste. Ya sabía de dónde. Ahora, si es con la persona que te casaste, pues está más cabrón, ¿no? Nunca me gustaste y terminamos casados 15 años. ¡Pum! Llévate eso, wey. Crece con eso, niño. O sea, pero entonces, la he visto muchas veces, porque yo sé que hay gente que las veía chingueromadral. La vi. Todo México. Me las sé de memoria, wey. O sea, sé datos. Por ejemplo, la chava que era la novia de Marty McFly, en la primera era una y en la segunda era otra. Porque al final dijo, la morra, quiero cobrar más. Entonces, los tenía todos metidos con el pito. Ya vamos a hacer la segunda y tiene que dar continuidad porque la metimos en el coche. Entonces, dijo, ¿sabes qué? Contratamos a otra actriz para que sea su papel. Puedo saber la diferencia, cabrón. Igual con este wey que hizo a George McFly. Este, el DeLorean de la película después terminó en Universal Studios. Ahí abandonado como para que se toman la foto. Y se chingó con la lluvia, con el sol y valió pito, wey. Este, ¿qué otra cosa? Y yo lo que sé es que los DeLorean fue un coche de culto que se sacaron muy poquitos porque no se vendió. No más bien fue un coche justo que no funcionó. O sea, que no se vendió pan y madres. Y lo único que se hizo famoso fue por la película. Pero qué bueno, ¿no? O sea, un DeLorean 2020. A mí me encanta, ya en Mamá 2, la referencia de Harold Lloyd. ¿Cuál es la referencia de Harold Lloyd? Ah, ¿verdad? ¿De Harold Lloyd? ¿Sabes quién es Harold Lloyd? Es el hijo de Christopher Lloyd, ¿no? No. No. Hay cuatro cómicos silentes que eran los reyes. Harold Lloyd, Charles Chaplin, Buster Keaton y Harry Langdon. Y Harold Lloyd tiene una película muy famosa que es donde está colgando del reloj. El reloj, que se llama Safety First. Sí, sí. Entonces, cuando empieza uno de los relojes, emula esa película de 1925. Cuando lo está agarrando. Que hay un reloj con la figura de Harold Lloyd agarrándose. Y dije, ay, qué bonito reloj. Cuando la volví a ver. Y al final es un homenaje que está el doctor. No mames, güey. Yo no sabía eso. Es de una película excelente de... Es más. No sé si sea del 17 o del 25, por ahí. Voy a ir a verla en este momento. Es una joya. Es un clásico del cine cómico y es hilarante. Si es de las 100 películas de comedia que tienes que ver. No mames, Safety First es la mejor película de Harold Lloyd. No, pero lo dice así literal. Voy a ir a verla ahorita. 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 Porque ya están platicando que no les gusta la película, que a mí sí me gusta. No, no, no. Es que sí. A mí me gustó mucho. Bueno, ya la había visto. Me gusta mucho y la sigo viendo y me sigue gustando. Pero yo siempre de repente veo ahí lo que se pudo haber mejorado. O sea, creo que en su momento no había mucha bronca, pero ya son cosas que al pasar de los años como que ya de repente puede notar un... Yo creo que se puede haber mejorado, pero si no se me... O sea, lo que quedó de resultado estuvo de huevos. Es que su papel es ser mamón. O sea, no puede decir como, esta película está bien. O sea, tiene que haber cosas. Hay cosas que me gustan mucho. ¿Cómo? Michael J. Fox. Michael J. Fox me parece que está increíble. Súper simpático. O sea, te dan ganas de ser Michael J. Fox. Ahora, yo no sé si en el futuro vayan a hacer una película de Volver al Futuro 4. No. Pero no me puedo quedar con las ganas. Entonces, voy a agarrar tu refri del futuro que tienes aquí en tu casa para ir al futuro y ver si ya hicieron. Si no regreso es que anda fallando el refri. ¿Tú deberías hacer el próximo Michael J. Fox? ¿Tú crees? Sí. Con Parkinson. Un Michael J. Fox. Un Michael J. Fox. No, tú eres el chavito simpático del stand-up. Ya ni tan chavito, pero... ¿Y tú serías mi Christopher Lloyd? Yo sería Christopher Lloyd. ¿Qué pasó, Dani? Tengo que correr en el tiempo, porque tengo que irme en este momento a ver estas referencias que dijiste porque no te creo nada. Es bien chismoso. No. Se recomienda una de las grandes películas excelentes de comedia. Banda, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. Creo que es una película que solamente se puede decir eso. En cuanto al guión, termina siendo muy redondita a pesar de que los primeros 20 minutos nada más están poniendo la información que después tienes que recapitular. Creo que hay otras películas de viajes en el tiempo que tienen más cuidado en que no sea tan evidente. ¿Entra en tu top de esta película o no? ¿Volver al futuro? ¿En tu top 10? ¿De películas de todos los tiempos? No, ni de pedo, pero... ¿De viajes en el tiempo? De viajes en el tiempo... Puede ser que... ¿Cuál otra? ¿Cuál más? ¿Primer? No, me enseñó un chingo. El primer está... Los cronocrímenes. Los cronocrímenes. ¿Las paradojas temporales no fueron tan graves en esta película? Aventuras en el tiempo. Aventuras en el tiempo. Solamente la de fabricar el coche. Esta de Bruce Willis con Joseph... Looper. Looper. Looper, no mames. Es estado de huevos. Looper. Looper padre. ¿Qué le pasa a Lupita? Mi amigo el cojo feliz. Gracias. Celulita muerta. Celulita muerta. Te manda celulita muerta. Celulita muerta. Gracias. Te tienes que hacer así y habita celulita muerta. Celulita muerta para todos. Eh, eh, eh. Eso nada más para poner a chambear a... A Rurri en la edición. Órale. Celulita muerta. Así y habita celulita muerta. Ahí está, vámonos. Muchas gracias tío. Celulita muerta. Celulita muerta. Celulita muerta. A ver. Gracias. Nos vemos. Escupí en el tiempo. Y vayan a ver, ok, está bien, eh. Ya les pongo ahorita las fechas de las siguientes funciones. Cámaras. Saludos. Gracias. Bye. No tengan Parkinson. Vamos a ver.